¿Cómo pasaste el año nuevo? ¿Es algo especial? Lo que siempre hago en la playa, con mi familia, tranquilo, bonito. ¿Es como tu rutina en la playa? Sí, sí, ¿verdad? De cocicarse un poco. ¿Ah? Dejar las toxinas es un poco ahí, si en la playa es bueno. ¿Dejar las toxinas? ¿A qué te refieres? No sé, liberar el año, dejar el año un poco. No sé a qué te refieres, pero no seas mal cuidado conmigo. Yo no tengo ninguna toxina que liberar. No sé si es tu problema. Disculpa, no fue. Pero conmigo, a mí no me vas a perder el respeto. No, disculpa, no fue de ese modo. No, disculpa. No sé cómo está el mal año. No, yo no he dejado ningún mal año. Para mí ha sido estupendo. No sé si para ti. Perdón. Ya. Gracias.